Niño del alma Los dos se les vienen, los dos se les vienen a juzgar este niño divino Niño del alma, vengo a cantarte, un pan poquito junto a casa Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los dos se les vienen, los dos se les vienen a juzgar este niño divino La 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 al niño Jesús, al niño divino, a Dios de bondad. Niño del alma, vengo a cantarte, un pan poquito, un pan corta, Niño del alma, duérmete niño, niño divino, los dos se les vienen, los dos se les vienen, a gusto de este niño divino. Niño del alma, vengo a cantarte, un pan poquito, un pan corta, Niño del alma, duérmete niño, niño divino, los dos se les vienen, los dos se les vienen a apuntar a verte, niño divino. La, 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 la y la, 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 la. Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, a Dios de bondad. Niño del alma